Música Muchísimas gracias Pascual por haberme invitado. Veo que vas por allí a hablar de este tema tan apasionante que es mejor. Las cámaras espaciadoras o la nebulización para controlar la broncodilatación en servicio de urgencias. Esta misma pregunta me lo hizo ya Pascual que me invitó en otra ocasión y yo creo que precisamente por eso, porque se lo quería pasar bien conmigo en esta vez. Me dijo que en el congreso este de Burgos, hace tres años, me dijo que hablara del mismo tema. Y yo saqué esta presentación en la que como había fallecido Mohamed Ali, el boseador, este tan famoso y conocido, tres o cuatro días antes del congreso, decidí plantear lo que es la charla como si fuera un combate de boseo entre los dos sistemas para nebulizar. Entonces, claro, el campeón eran las nebulizaciones porque es lo que realmente utilizamos todos en nuestros servicios de urgencias. Y el aspirante al título iban a ser las cámaras espaciadoras porque de alguna manera no las utilizamos quizá todo lo que debiéramos. Entonces, yo me dediqué a defender las ventajas de las cámaras espaciadoras en los servicios de urgencias. Bueno, primero los comparé con los cartuchos de presión y vemos que tienen una sincronización muchísimo más sencilla, que hay ausencia del efecto frío en frío, menor depósito orofaringeo del fármaco, quiere decir que va a haber menos problemas de candidiasis oral, de candidiasis faringea. Aumenta la distribución del fármaco a nivel pulmonar, aunque no se realiza la técnica de una manera correcta. Necesita un menor flujo inspiratorio, se le puede asociar una mascarilla, con lo cual puede ser útil también para pacientes que pueden tener algún problema, digamos, de conciencia, que tengan un bajo nivel de conciencia. Y posteriormente presenté otras diapositivas intentando demostrar las ventajas también o por lo menos la falta de inconvenientes con respecto a los nebulizadores de lo que son las cámaras espaciadoras. Y en estos 39 ensayos clínicos publicados con una buena metodología en la que se analizaron a casi más de 3.000 pacientes, pues se vio que la estancia media en los servicios de urgencias, cuando se utilizaban las cámaras espaciadoras, era mucho menor que cuando se utilizaban las nebulizaciones, sobre todo en los niños. Una diferencia bastante importante de 33 minutos frente a 103 minutos. Y en los adultos no había diferencias estadísticamente significativas, pero bueno, ya tenía una pequeña ventaja las cámaras espaciadoras con respecto a las nebulizaciones. Había ingresos hospitalarios semejantes utilizando los dos métodos. La variable más importante, quizá que son las pruebas funcionales, medidas a través de la medición del volumen expiratorio forzado en el primer segundo, o el flujo expiratorio máximo que se puede medir a través del peak flow, pues nos daban que la eficacia de los dos métodos era muy similar. Prácticamente era igual, independientemente de cualquiera de los dos métodos que estuviéramos utilizando. Y cuando se miraban los efectos secundarios que producían, se veía que con las cámaras espaciadoras había menos taquicardia, menos efectos secundarios, menos temblores. O sea que tenía ventajas. Y las conclusiones de los autores de estos artículos venían a decir que como mínimo era igual a las nebulizaciones y con algunas ventajas en algunos aspectos. O sea que la utilización de las cámaras espaciadoras era buena. Y entonces, en base a eso, pues había que elegir un campeón al final de la charla y yo tenía preparada una diapositiva que era esta, en la que evidentemente iban a ganar las cámaras espaciadoras con respecto a las nebulizaciones. Pero en un alarde democrático que me dio en ese primer momento, en esta diapositiva, paré y se me dio por preguntarle al público quién era el ganador, para luego yo sacar la diapositiva que ya tenía preparada. Y sorprendentemente, la mayoría de la gente que estaba allí contestó, dijo que el ganador eran las nebulizaciones. Entonces me di cuenta de que después de estar hablando 25 minutos no había convencido absolutamente a nadie. Y no solo eso, sino que quedé yo dudando tanto que pensé que hasta me habían convencido ellos a mí sin haber dicho ni una sola palabra. El caso es que me quedé pensando por qué había sucedido esto y por qué no convence las cámaras espaciadoras. Y hace unos meses me llamó Pascual otra vez, yo creo que se divirtió mucho con esto, y dijo, es mejor que lo repitas que así me lo paso bien por segunda vez. Y en esta ocasión estuve intentando mirar, buscar la razón por la que no convence las cámaras espaciadoras. Y al principio no lo entendía, porque vemos que tienen igual eficacia. Y eso está demostrado a través de los trabajos publicados, que la eficacia es muy similar. Son más eficientes las cámaras espaciadoras. Una cámara espaciadora como esa que veis ahí, cuesta menos de 6 euros, son buenas, se le puede asociar una mascarilla, se pueden lavar, tienen todas las ventajas. Y además son más rápidas, por lo menos en algunos colectivos, como en los niños, son mucho más rápidas que las otras. Entonces, ¿por qué no convencen? Pensando en los motivos y leyendo sobre el tema, porque nadie me daba alguna razón que a mí me convenciera, estuve viendo un poco cómo se utilizan estas cámaras espaciadoras. Y se utilizan tal y como se ve ahí. Se coloca el cartucho, se agita, el paciente echa el aire fuera, se coloca en la boca, se inspira profundamente y lentamente, se retiene durante 10 segundos la inspiración y después se espera un minuto para una segunda dosis. Si a ti te dicen que le des 400 microgramos, o sea, 4 pulsaciones, pues no se dan las 4 veces en la cámara y luego se hace esto, sino que se hace primero una vez, después otra vez, después otra vez y finalmente la cuarta vez. Se hace con cada pulsación, se hace este proceso. Si le colocas la mascarilla es muy similar, con la diferencia de que, bueno, se realizan 3 o 4 inspiraciones y después se espera un minuto hasta la siguiente nebulización. Vamos a ver cuál es un protocolo normal de tratamiento de lo que es, por ejemplo, la exacerbación asmática moderado grave. Cualquier protocolo que esté avalado por la gema, por la yina, por los acuerdos que tenemos entre todas las sociedades, es este que veis ahí. Y si nos fijamos, en el salbutamol nos dicen 4 o 8 pulsaciones cada 10 o 15 minutos. Vamos a suponer que es una exacerbación grave y que decidimos dar 8 pulsaciones. Vamos al bromuro, dipratropio, y nos dicen 4 o 8 pulsaciones cada 10 o 15 minutos. Y decimos, bueno, pues 8, 8 también. Y como hay que añadir glucocorticoides, nos vamos a los glucocorticoides inhalados y decimos, bueno, una pulsación, por ejemplo, cada 10 o 15 minutos. De repente estamos en 17 pulsaciones cada 10 minutos. Y si hay que esperar un minuto entre cada pulsación, lo que nos están diciendo las guías es que en 10 minutos hagamos algo que hay que hacer en 17 o en 20. Y esto supone, alguno dirá, bueno, pero es que hay muchas otras guías que dicen que se puede esperar 30 segundos en vez de 60 segundos. Bueno, eso es cierto. Pero aún así, prácticamente el tiempo de enfermería se consume completamente con ese paciente, con lo cual la eficiencia, aunque cueste 6 euros, si contamos el tiempo de enfermería que tiene que estar con ese paciente, ya no es la misma. Y la rapidez, si es una exacerbación leve que tienen que hacer solo un par de inhalaciones, pues es evidente que la rapidez será más rápida con las cámaras, pero si se trata de un paciente grave, pues ya no va a ser lo mismo. Además, luego estos dispositivos hay que lavarlos, hay que meterlos en sistemas encemáticos porque pasan de un paciente a otro, tienen que secar al aire durante 15 minutos aproximadamente para evitar problemas electrostáticos. Y eso también es tiempo, y esto también es dinero, es tiempo del personal auxiliar que tiene que utilizar ese tiempo y ya la eficiencia ya empieza a sufrir. ¿Qué pasa con las nebulizaciones? Pues necesitan muchísima menos supervisión que las cámaras espaciadoras. Permite administrar conjuntamente con oxígeno las acervaciones graves, muchas veces necesitan administrar oxígeno lógicamente. Y si estamos utilizando continuamente la cámara espaciadora y necesita oxígeno en una concentración más elevada, evidentemente así no lo vamos a conseguir. Se pueden utilizar en ventilación mecánica tanto invasiva como no, como en ventilación mecánica no invasiva. Se pueden mezclar varios fármacos en la misma cazoleta y tenemos suficiente experiencia para saber que tienen una seguridad adecuada. De modo que me quedé un poco pensando en cuál es la respuesta correcta y esta vez vengo preparado porque os lo voy a preguntar a vosotros que me digáis cuál es la respuesta correcta, qué dispositivo es mejor de los dos. Pero esta vez vengo preparado para no fracasar porque estuve hablando con mis colegas gallegos. Yo soy 100% gallego, no sé si... Me hizo un estudio genético y me dijeron que era 100% gallego. Y estuve hablando con otros colegas míos que creo que son 100% gallegos, entre ellos el doctor Tato. Dije, ¿pero por qué? ¿Cuál es la respuesta correcta a esta pregunta? Y todos me dieron la misma respuesta. Por eso estoy seguro de que esta vez no voy a fracasar. Pero antes lo voy a preguntar a vosotros. ¿Cuál de los dos, cuál damos por ganador de los dos sistemas? ¿Quién dice las cámaras espaciadoras? Que levante la mano. Uno, dos... ¿Las nebulizaciones? Maravilloso. Pues la respuesta correcta, segura, consultado con todos los gallegos es... Depende. Todos están de acuerdo. Y no sé por qué. ¿Pero de qué depende? Depende del tipo de paciente, naturalmente. Si se trata de un paciente que nunca ha utilizado este sistema, quizá no sea el momento más adecuado en el medio de una urgencia, de una exacerbación grave, de enseñarle cómo se utilizan estos dispositivos. Depende del personal sanitario. Si tenemos una enfermera que está ocupada y que no puede dedicarse en ese momento a hacer docencia de forma de utilización, pues tampoco es el momento más adecuado. Depende de que el médico haga una indicación adecuada. Porque si se trata de una exacerbación leve, que a lo mejor va muy bien la utilización de cámaras espaciadoras, para ese tipo de pacientes, pues el médico tiene que tener la sensibilidad y el conocimiento suficiente para indicarla. Y depende también del tipo de enfermedad, del tipo de exacerbación asmática que sea. Si se trata de una exacerbación grave, en el que el paciente necesita oxígeno, en el que no tiene, y que está débil, que no puede sentarse, que no puede realizar la técnica de manera adecuada, es evidente que en ese contexto la utilización de cámaras espaciadoras no va a ser adecuada. O sea que, en realidad, creo que los dos sistemas pueden convivir en los servicios de urgencias y de alguna manera tenemos también que intentar introducir las cámaras espaciadoras, quizá, para los pacientes que tengan una patología más leve. Y antes de acabar, me gustaría deciros que si queréis seguir aprendiendo de este tipo de filosofía gallega del depende y otras muchas cosas que podéis saber, podéis ir volando al Congreso de Vigo, que va a ser dentro de unos meses. Y allí me han dicho que están preparando unas sustancias, no sé exactamente en qué consisten, que una vez que la tomas, se te abre la mente y entiendes muchísimo mejor la ciencia. Muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos